Llegó el momento de la cantera del Carnaval Chicharrero. Mírame, la televisión del Carnaval de Tenerife con las Murgas Infantiles. Sigue las tres fases del concurso de Murgas Infantiles. No te pierdas cómo los pequeños de la fiesta exhiben el trabajo de meses de ensayo. Este jueves, viernes y sábado, a partir de las seis y media de la tarde en directo desde el recinto perial de Santa Cruz de Tenerife. El Carnaval de Tenerife tiene su televisión. Mírame.